¡Honduras! ¡Honduras bascula hacia la izquierda! Con resultados aún parciales, los seguidores de Xiomara Castro han salido a las calles a celebrar su victoria en las presidenciales. Castro, candidata del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación, y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, ha hecho un llamamiento a la reconciliación. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Con casi el 40% de los votos escrutados, Xiomara Castro obtenía más del 53% de las papeletas, frente al 34% de su principal rival, el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del oficialista Partido Nacional. De confirmarse estos resultados, la victoria de Castro acabaría con 12 años de gobierno conservador en Honduras, y devolvería a la izquierda al poder por primera vez desde que Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. La participación en estas elecciones del 68% ha sido histórica. Los comicios han celebrado sin incidentes significativos, pero en un contexto muy tenso, con el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, haciendo frente a las sospechas de narcotráfico, mientras del país, sacudido por los efectos económicos de la pandemia en los desastres naturales, siguen saliendo olas de migrantes hacia Estados Unidos.